...de Chachi Telesco que fue muy fuerte en redes contra Májulo Sano por una broma, broma de mal gusto, un chiste, un bullying, una canción, lo que ella consideró el fin de su carrera por aquel video que había hecho Májulo Sano en RCM cuando salió lo de su video. Bueno, Májulo Sano le pidió disculpas, se retractó en cámara en todas las tardes, en su programa del 9, vamos a verlo. Este fin de semana estuve viendo, me tomé el tiempo porque creo que era importante unas historias que subió Chachi Telesco sobre algo que yo había participado en el programa del resumen con un video hablando sobre el tema en el año 2007, pedir disculpas, pedirle disculpas públicamente a Chachi, realmente no fue mi intención, no fue de ninguna manera, era otra época, eso no lo justifica, se trata de ir aprendiendo y de construirse, estamos todos en deconstrucción, no volvería a serlo claramente, no volvería a serlo bajo ningún punto, ni con ella ni con nadie, realmente no, muy lejos, muy lejos está de mí lastimar a alguien, no tengo ningún problema en juntarme con ella y charlar y conversar, y me parece que el gran trabajo de nosotros los comunicadores es saber decir, bueno, sí, me equivoqué, no lo volvería a ser, creo que es otro contexto, tampoco los justifico desde ahí, así que mis disculpas públicas, realmente lamento, no fue intencional y estamos, al menos yo me siento aprendiendo de las situaciones y revisando un poco porque uno cuando ve estas cosas revisa, y bueno, es un lugar que me incomoda muchísimo y que realmente lo lamento, y hacer un mea culpa que realmente me siento incómoda y apenada con la situación, así que bueno, dicho esto, vamos a... gracias. Bueno, tal vez justo por estas horas que estamos hablando tanto de desafortunadas frases, hace momentos, bueno, así se pide disculpas, ¿no? Muy bueno, se pide disculpas. Muy sincero. Bien, bien, por favor.